En nuestros hogares cada uno tiene sus propios laberintos, hay que curarlas. Somos lo que cargamos en el corazón, resentimientos, traumas, dolores, en ellos violaciones, en ellos mal. La mujer debe luchar desde su equilibrio, desde la fuente pura de la vida, que es la feminidad, la dulzura, el cariño, el temperamento, la inteligencia. Todo lo que la mujer puede enseñarnos a los hombres es lo que vemos en estas sociedades. Gracias por ver el video.